Para el Colegio Médico Dominicano, son más de 34 las muertes que se han producido en la maternidad San Lorenzo de los Mina. Para el presidente del Colegio Médico Dominicano, Senen Cava, es mayor el número de muertes que las que fueron reportadas por el Servicio Nacional de Salud, por lo que demanda una auditoría para que la verdad sea conocida. Y el Colegio Médico responsablemente demanda de las autoridades del país que ahí haya una comisión que les rinda, porque se lo merece la nación, un informe real de lo que pasó y está pasando en los minas, desde enero hasta abril. ¿Qué es lo que está pasando y se quiere incubar? No vamos a ser cómplices, no solamente de esas 34 muertes, de una sola muerte. Cava también considera necesario que la investigación esté encabezada principalmente por el Ministerio de Salud Pública y otras organizaciones relacionadas al sistema de salud dominicano. Estamos exigiendo que el Ministerio de Salud Pública, como rector del modelo, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es quien avala los programas académicos, estén en esas investigaciones. Se dice que son más, se dice que son de 72 a 74, porque 34 muertos fueron en marzo, pero se establece que la situación desde enero hasta abril, y se está hablando de 70 y pico. En tanto que para el abogado Juan Pablo de la Cruz, si se demuestra que hubo algún tipo de negligencia en estos casos por parte de las autoridades del centro, podrían existir implicaciones legales si las familias actúan. La falsedad en escritura pública en nuestro país, o en las leyes que contempla nuestro país, tienen una pena máxima de cinco años. Cuando hablamos de cinco años frente a la vida de un menor de edad, o de una persona que no pudo defenderse, ni remotamente pudo hacerlo, porque a pesar de todo era recién nacido, yo creo que ahí es donde entra lo que los constitucionalistas llaman el balance entre los derechos fundamentales, y en este caso se aplicaría a qué pena obtendrías tú cuando sometes a una persona por la falsedad en escritura pública. El gremio de los galenos entiende que actualmente los datos que pueda ofrecer la dirección de la maternidad no son confiables, ya que muchos de los libros de asentamiento de datos fueron alterados. Según el Colegio Médico, este tipo de situación pone nueva vez en relieve las pésimas situaciones en las que se encuentran los más de 100 centros donde interactúa el SNS y las deficiencias del sistema de salud dominicano. Con esto yo termino mi reporte y vuelvo contigo a los estudios.